¡Hey! ¿Qué más parceros? Bienvenidos a un nuevo video. Este va a estar espectacular porque creo que es un Versus que nunca nadie lo ha hecho. Vamos a enfrentar un montón de motos de la misma categoría pero con diferentes cosas. Entonces les voy a explicar de qué se trata. Tengo una Pulsar carburada, una Apache carburada, una Pulsar FI, una Apache FI y tengo la Super Coco que es FI también pero reprogramada y tengo una RC200 reprogramada. Vamos a enfrentarlas todas, vamos a ver cuál gana de las dos carburadas, pasa a la final, cuál gana de las dos FI, pasa a la final y cuál gana de las dos reprogramadas y pasa a la final y vamos a tener una gran final y vamos a ver cuál es la moto más rápida. Les voy a mostrar las motos y les voy a enfrentar los pilotos. ¡Listo! Bueno, por acá tengo a William Moncada que tiene la Pulsar 141 carburada modelo 2013 enrazada en 2019. Parcero, ¿usted cómo la ve? ¿Usted se va a enfrentar a esta Apache que ya la va a mostrar bien? ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa que va a pasar? Va a ser un enfrentamiento muy bacano, muy parejo porque las dos tienen filtro de alto flujo, kit de arrastre original y tiene pues como la misma modificación que aquí está hablando con el parcero. Entonces vamos a tratar de pasar a la final. Eso está bueno, vamos a ver, esta es la Pulsar carburada. Listo, y acá tenemos la Apache carburada que es la rival, la rival mejor dicho de toda la vida de esa moto. Parcero, ¿cómo te llamas? Ah, Sebastián, mucho gusto. Listo, acá está Sebastián, el dueño del Apache. Cuéntenos, parce, ¿cómo la ve? ¿Gana? ¿Pierde? ¿Difícil? ¿Cómo la ve? Yo sé que por piloto obviamente esa moto se ha ido, pero esa moto ha comido mucha NS, entonces... ¡Ay, ay, ay! Yo le tengo confianza, pero obviamente el piloto es mucho respeto, la verdad. Pero también vamos a hacer cambio de máquinas, entonces vamos a ver cuál es la máquina que más anda. ¿Listo? Bueno, y acá tenemos el siguiente Versus, tenemos la Apache, la nueva 2022 FI, Apache 200 FI ABS. Y acá tenemos al parcero, ¿cómo te llamas? Johan Madrid. Acá tenemos a Johan, Johan. ¿Usted cómo se siente con esta moto? Y respecto a la NS, ¿qué crees que va a pasar? Una chimba, esperamos a ver, el que tenga miedo de morir, que no nazca. Que no nazca, ¿sí o qué? ¿Usted va a ganar o no? A ganar. A ganar, papá. Bueno, ay, 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 a poner a comer placa a la rival de toda la vida, que es la Pulsar. Pero esta es la FI ABS, y acá tenemos al señor Sebas Román, múltiple campeón nacional. Oiga, hermano, ¿usted qué piensa de ese duelo? Parce, pues yo le tengo mucha fe a perrito sin dueño. Estamos todos... La perro sin dueño. Estranos. Esta es la perro sin dueño, pero entonces también hay que cambiar de máquinas, porque acá la idea es ver cuál es la mejor máquina. Vamos a llegar a la final con esta motico que está original, completamente original. Acabo de cumplir los 500 kilómetros, ya quedó despegada, pero no tiene ninguna mejora. Ya está despegadita y están totalmente originales todas dos, o sea que el duelo aquí va a ser muy parejo, porque las dos motos están totalmente stock, sin modificación alguna. Y por acá tenemos a la Super Coco, que está reprogramada. Es lo único que tiene, modificaciones externas y reprogramación que la vamos a enfrentar contra una hermosa RC200. Y acá tenemos al parcero, ¿cómo es tu nombre? Parce, ¿qué más? Mucho gusto, Daniel. Acá tenemos a Daniel, parce, ¿tu moto qué modificaciones tiene? Parce, bueno, tiene reprogramacióncita de la Eco y moflecito. Y tiene mofle, ¿ya? ¿No tiene filtro? Sí. También tiene filtro, ¿ya? Tiene varios jugueticos. No se guarde los venenos, no se guarde los venenos. Esa madre está muy rápida. Sí, sí, como se ve camina, tiene que caminar mucho porque está muy hermosa, parce, pero se ve muy chimba. ¿Usted cómo la ve respecto a la NS? Parce, no, porque es el dulce tormento de las NS, las KTD. Ay, 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 sí, señor. Vamos a ver qué pasa, no, vamos a parchar, no le aso ya nos la va a ver aquí. Listo, recuerden que el ganador se lleva un pastel de cocoroyo, el ganador de cada duelo y el almuerzo se lo lleva el ganador de la general. Entonces, vamos pues, parceros, a lo que nos gusta, las carreras. ¡No! 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 Bueno y si a quien le apuesta de pastel de pollo A la pocha A la pocha del pastel de pollo ¿A quien le van ustedes? Apache Pulsar Bueno eso está muy dividido Vamos a ver ¿Qué pasó? La Pulsar Sí, ¿sabes qué? La Apache, la relación peso-torque Sale duro Es mucho mejor porque es más liviana Pero apenas meto tercera Se va quedando La moto se recupera la NS Y si tiene mucho más larga Y ya la NS sale adelante O sea que la Apache de pronto tiene un poquito más de torque Pero esta ya en fondo le gana Así es Bueno, bacano ¿Van a hacer cambio de pilotos o ya está definido? No, ya está ¿Nada que hacer? Sí Listo, de una Vamos con el siguiente Entonces acá gano la Acabo de ganar la Pulsar Pase a la semifinal Pase a la semifinal Pasó a la final Se ganó un pastel de pollo ya No, todavía no Sí No, porque es que la final es un almuerzo Bueno Vamos con las siguientes Vamos con estas ¿Cómo le fue? Bien, la moto se comporta muy bien Tiene muy buena salida Sale más rápido Muy torcuda Pero ya después Esas Pulsar todas Tienen mucho mucho fondo La Pulsar tiene más fondo Pero la Apache tiene más salida Más torque Mucha salida Ahí está Eso es lo que Lo que hemos visto siempre De hecho estas motos en cartódromo Son muy buenas Porque tienen mucho torque Y mucha salida Y son muy estables Pero ya en fondo En el autódromo por ejemplo La Pulsar siempre tiene más fondo Entonces Listo De esta manera Bacano parcero Por la participación Lo dio todo Y muy bonita la moto papá Una belleza Ah, se perdió el pastel de pollo Bueno Ya tuvimos una ganadora En las carburadas Fue la Pulsar Ahora tenemos las dos FI Apache FI ABS Y Pulsar FI ABS Las dos 200 Más rivales de la historia Y ya lo vamos a soltar Bueno, ahí van Más rivales de la historia Acá llegó Seba Román ¿Qué pasó? Ganó Sí, sí Le abrimos muchas luces Y te vamos a cambiar De piloto Vamos a ponerle otro piloto A la Pache Porque vimos que el parcero Todavía está muy Muy crudito en el arranque Entonces vamos a darle Otra oportunidad a la Pache Con un piloto Un poquito más experimentado Y vamos a ver qué pasó Pero por ahora Va ganando la Pulsar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no ¿Le falta experiencia Para sacarla más duro? Sí, sí Faltó un poquito Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vas a dar la fe a este parcero? Bueno, le van a dar la fe Y usted depende La reputación de las Apache Filas pues papá A sacarla toda por las Apache Alinecen bien Alinecen bien Listo, vamos con la segunda liga Vamos a prender la cámara Que si no, no les queda el video a ustedes Ahí van a dar la fe a este parcero ¿Cuál es el plan? Y se van a dar la fe a este parcero ¡Ay, ay, ay! Salió adelante la Apache Salió adelante la Apache ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ganadora la Pulsar Otra vez Ganar el pastel de pollo Eso, ganar un pastel de pollo Bueno, excelente Ahí tenemos la primera FI clasificada Preguntémosle acá al parcero ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Bien, bien Esta moto arranca muy duro Me falta un poquito Salió más rápido Me falta un poquito de moto Pero chimpas O sea que si a esta moto De pronto le ponen caja sexta ¿Qué? De pronto queda mejor Una belleza de motico Sale durísimo Bueno, vamos a seguir con el siguiente Me toca a mí Me toca a mí Voy, voy con esta belleza Contra la RC Por allá está, vea Allá está la RC Y sigo yo Vamos a ver qué va a pasar Conectados, pendientes ¿Qué dicen? ¿La Pulsar o la KTM? La Pulsar ¿La Pulsar? ¿Ustedes qué dicen? Pulsar ¿Ustedes? O por la RC La RC La RC KTM 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 Ay, ay, ay Muy divididas las opiniones ¿Usted? Pulsar 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 ¿Usted qué dice? ¿Pulsar o KTM? Ay, me pucha ¿Difícil? Pulsar Pulsar Ay, amá Eso está muy, 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 muy variadas las opiniones Ey, ¿Ustedes qué dicen? ¿Pulsar o KTM? KTM 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 por aquí William, ¿Usted qué dice? Eh, pulsar Ay, ay, ay Bueno, vamos a la carrera ¿Qué dice? ¿Pulsar o KTM? Pulsar 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 a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Toda la fe para esta belleza ¡Pulsar o KTM! 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 Pulsar o KTM! Pegaditos, pegaditos Haciendo uno con el otro Después como de 140 La RRZ empezó a avanzar La RRZ empezó a avanzar La RRZ empezó a avanzar Pero vea Así Me ganó por un poquito ¡Ay! ¡Uy! ¡Chimba, muy, chimba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo se sintió? ¡Uy! 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 ¡Uy apretada la carrera! ¡Uy! 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 La RRZ empezó a avanzar un poquito más Y me ganó como por una moto Bueno vamos a la otra Vamos pa la otra Vamos pa la otra ¡A ver que pasa! ¡Vuedoرت el parco! 15 La RRZ La Rzd Mystery 18 18 ¡Suscríbete al canal! Esta vez ganó la pulsa, creo que salió un poquito mejor, conservamos la isla hasta el final, le gané por muy poquito pero esta la ganó la pulsa, nos va a tocar a hacer otra, vamos a hacer la finalísima, la finalísima, ¡eh! ¿Qué pasó en esa salida, hombre? ¿Te dormiste? ¿Te dormiste? Vamos a hacer la tercera carrera para ver quién es el ganador definitivo, ¿listo? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos con la carburada ya está Román en la FI entonces vamos a ver si la FI le gana la carburada y si la FI reprogramada la Super Coco es capaz con todas dos, se supone que esta es la que más debe andar entonces vamos a ver si, si, verdad vale, espera, ahí está y el canal se la corra, se la corra bueno, acabamos de ver unos versos espectaculares estuvo muy apretado, muy reñido en este último vimos que la Super Coco que está reprogramada les abrió bastante distancia o sea, se nota mucho la reprogramación que es la única diferencia que tiene respecto a la otra FI que es la de Román ahí está y luego quedó la carburadita pero llegó muy cerquita la carburada le dio mucha alivia si, Román al final me ganó por media llanta bueno, ganó por muy poquito pero todavía alivia para hacer 2013 como 100 mil kilómetros todavía alivia y ahí está la de Román Romy, ¿cómo la viste? no, la reprogramada se va y se va la reprogramada, la diferencia es abismal pero la FI sí es mejor que la carburadita porque esta está original completamente esta tiene hasta el kit de arrastre original acá les voy a mostrar es que no le hemos cambiado absolutamente nada entonces se ve el avance tecnológico de una moto FI a una moto y la suya tiene filtro K&N entonces ahí está la diferencia si fuera 100% original pues todavía quedaba un poquito más atrás pero le dio la alivia y ya vemos que una moto reprogramada pues es otro nivel está casi a la parte de la KTM RC también modificada entonces una belleza bueno parceros espero que les haya gustado muchísimo este video espero que se suscriban espero que le den click a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo y no me pierdan ninguno compártalo con sus amigos denle like no se le olvide seguirme en Instagram portada del mundo los quiero mucho muchas gracias por ver mis videos por apoyarme tanto y muchas gracias también a todos tus parceros que vinieron acá acompañarnos un abrazo para todos chao